Estamos en un momento muy especial de la marca Peugeot porque estamos presentando hoy la nueva campaña Allure. Allure es un concepto de la marca Peugeot a nivel mundial y estamos súper contentos en Argentina de poder desarrollar también este mismo concepto de manera local. Yellow Corner es una plataforma donde diferentes artistas de todo el mundo están depositando sus expresiones artísticas a través de fotos y vídeos de lo que es para ellos el concepto Allure. Nosotros en Argentina hicimos también este trabajo de la mano de Gabriel Roca que lo elegimos como nuestro embajador Allure para expresar este concepto de creatividad, de ambición y de algo que es muy importante para nosotros. La persona siempre en primer lugar, el cliente, la persona de Peugeot siempre puesta en primer lugar. Con escenarios sumamente fascinantes como nos da la Patagonia, con lagos, con montañas, con llanuras. De la mano de una modelo Allure logramos expresar cada una de las características de este concepto a través de las más de 3.000 fotos que pudimos producir en el invierno de la Patagonia. Finalmente hoy presentamos la campaña, la foto que hemos elegido para subir a esta plataforma Yellow Corner y que todo el mundo va a poder ver de manera global cuál fue la producción que hicimos en Argentina. Hoy presentamos lo que es para Peugeot Argentina el concepto Allure. Soy Gabriel Roca, soy fotógrafo. En esta ocasión fui invitado a realizar esta campaña fotográfica que le pusimos de título Allure. Allure significa el porte, la actitud, el glamour. Elegimos un lugar muy particular de la Patagonia Argentina en Villa Langostura, en Las Balsas, un hotel que es un emblema en el lugar para realizar esta producción junto a mi equipo. Melugesto es la modelo, la protagonista y el Peugeot 3008. Hicimos dos días de producción con dos días previos de preproducción en esta ciudad, en esta villa mágica llena de Allure. Fue una producción diurna y de noche. Hacía el estilo de un después de fiesta. Generamos con ropa de altos diseñadores argentinos. Gustavo Pucheta, Fabián Paz estuvieron presentes con sus diseños y con su arte. Andrés Pastor hizo toda la producción y fotografiamos durante estos dos días desde muy temprano hasta entrada de la noche. Como muestra la foto, que está atrás mío, con el 3008. El 3008 fue el vehículo y el elemento en el cual traté de moverme y sentirlo. De hecho, me fui de viaje. Hice 1.600 kilómetros en el Peugeot 3008 para realmente sentirlo, interpretarlo, entenderlo y fue un placer. Fue un viaje realmente. Y también ese empalme o esa sensación o ese glamour que pudimos sentir entre la modelo, la ropa y el auto. Y este es el resultado de esos dos maravillosos días en la Patagonia.